A los 42 años, le piden que resuelva un problema que mantiene desconcertados a los mejores físicos de Inglaterra. ¿Cómo describir matemáticamente la órbita de los planetas alrededor del Sol? Invadido por la inspiración, Newton se encierra en su cuarto y comienza a trabajar en su gran obra maestra. Como a Galileo, le guía una fuerte intuición. Ahora se dispone a descifrar matemáticamente las leyes de la gravedad, una tarea que había iniciado en años anteriores. Durante casi dos años, no se comunica apenas con nadie. El único ejercicio que realiza es pasearse por la habitación. Dormía muy poco y se pasaba 18, 20 horas al día trabajando. Se saltaba las comidas. Solo escribía. Tenía el poder, el poder de sentarse en la silla y no distraerse, concentrarse, obsesionarse con un problema durante años, sin parar, hasta que lo resolvía. Al final, Newton reaparece con una obra maestra que transformará el mundo, los Principia. Puesto que es un simplista inquebrantable, Newton se centra en los fundamentos básicos. Desvela cómo la masa interactúa con la fuerza, la inercia y la aceleración. No obstante, su mayor logro es el de definir la gravedad. Es el primero que habla de esta como una fuerza que actúa a una distancia. Y consiguiendo avances matemáticos increíbles, Newton establece las leyes precisas que determinan el movimiento de todos los cuerpos. Los Principia de Newton, publicados en 1687, supusieron una revolución científica. En la obra, Newton dio la primera descripción precisa de las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos, desde unas balas de cañón a los planetas. Si se miran los Principia y el número de problemas matemáticos resueltos en esa obra, y pensando que la escribió en un periodo de 18 meses, queda claro que no se trata de un ser humano normal en ninguna de sus acepciones.